Con un toque Prerrolado Grinqueo Para Calmarnos Y yo ya vi de todo Aunque sé que estoy morro Gracias por el respaldo De un sueño respetado Pocos años Hay de vida Pero experto En la movida Y el morro no es dejado Mas tampoco es pasado Mi respeto brindado Pa' quien se lo ha ganado Mis muchachos Tal pendiente Conmigo Y con el jefe Me cuidan y los cuido Siempre unido el equipo Pues todos somos uno Y vamos por el mundo Trabajo no descuidar Siempre pendiente y listo Para lo que se llegue a ocupar No olvido Donde vengo Y a donde van mis sueños Y a quien me dio la mano Y lo que tuve que pasar Y todo eso se me vino a la cabeza Con grinqueos pa' fumar Música Música Con artistas convivimos Buena vida Buena vida La vivimos Música 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 Mi sueño Que tuve de niño Por esfuerzo Se han cumplido Nada fue regalado Ha costado trabajo Doy gracias a mis padres Por todo lo enseñado Mi mujer conmigo está Música Sé bien que con ella Yo puedo contar Y ella cuenta conmigo Somos como uno mismo Y gente de respeto Me ha brindado su amistad Música Tal vez es por la escuela De un gran hombre Pese a mi corta edad Gracias por ver el video